Jerez de los Caballeros tendrá un protagonismo especial esta Navidad entre los españoles a través de uno de los dulces más tradicionales de esta ciudad conocido como el bollo turco y que sobre todo se suele elaborar en estas fechas. Así lo han dado a conocer el delegado territorial de la ONCE en Extremadura Fernando Iglesias y la alcaldesa de Jerez Virginia Borrallo durante la presentación del citado cupón que ha tenido lugar este miércoles en el ayuntamiento de este municipio. Este cupón del próximo día 27 con el motivo del bollo turco de Jerez de los Caballeros viene motivado por una colección que pone en marcha la ONCE esta Navidad de dulces típicos de cada una de las regiones de España y a nosotros nos encomendaron la elección de cuál creíamos que podía ser el dulce típico de Extremadura. Y al no existir una unanimidad en cuál era el dulce típico navideño porque en cada municipio y en cada provincia pues te hablaban de uno de otro pues decidimos difundir el bollo turco de Jerez por varios motivos. Primero porque nos han hablado muy bien de él como estamos viendo en este momento aquí y sobre todo porque creíamos que era importante difundir Jerez de los Caballeros en toda Extremadura y también en el resto de España. La ONCE el próximo día 27 tiene 5,5 millones de cupones que pone en circulación en todo el estado español y en estos años de mandato que llevamos por aquí realmente pues no habíamos generado un cupón con motivo de este municipio y creemos que es un municipio con la suficiente relevancia para tener pues un cupón que difundir. La verdad que nosotros nuestra mejor cartera de presentación es nuestro producto estrella que es el cupón y la verdad que la ONCE pues como una parte más de la sociedad extremeña lo que pretendemos es difundir Extremadura fuera de Extremadura. Creemos que unas cosas importantes que podemos hacer es esa solidaridad que directamente recibimos de todos los ciudadanos extremeños devolverla pues con lo que mejor podemos hacer y lo que mejor podemos hacer que es aparte de prestar servicios sociales para personas con discapacidad visual y con discapacidad en general a través de la generación de empleo y medidas de accesibilidad pues realmente es llevar esa fotografía, ese cupón diario a las carteras de las personas y realmente pues somos conscientes que gracias a la ONCE pues seguramente que a partir del próximo miércoles más gente en este en esta comunidad y en todo el estado español conocerá el bollo turco de Jerez. Efectivamente en primer lugar tengo que agradecer a Fernando en particular por acompañarnos hoy aquí y a la ONCE por supuesto el que este bollo turco, este dulce típico de las navidades jerezanas aparezca plasmado en este cupón de la ONCE que saldrá, bueno ya está a la venta pero el sorteo saldrá el día 27, la verdad es que como bien ha dicho Fernando supone una difusión espectacular tanto para nuestro municipio que bueno ya va siendo poco a poco conocido por su conjunto histórico artístico, por supuesto por ese Belén inmenso que tenemos, el Belén más grande del mundo y otra de las cosas más importante es este dulce típico, este bollo turco, algo que es propio de Jerez de los Caballeros que por supuesto se hace sobre todo en la época navideña y se solía hacer en todas las casas de manera familiar y de manera particular pero que también ya se está comercializando, ya podemos encontrarlo en todas nuestras pastelerías. Como siempre digo a todo el mundo que intento explicarle cómo es el bollo turco pues es un dulce que lleva unos ingredientes totalmente naturales muy sencillos, la almendra, el huevo, el azúcar, la ralladura del limón pero que tienes que ponerle un cariño muy especial y tienes que tener la mano bastante acostumbrada a hacer este bollo turco para que te salga bien porque aunque los ingredientes son muy sencillos ya nos lo demostraron en ese programa de Masterche que no era tan fácil hacerlo, que aunque eran cocineros excelentes ya llevaban bastantes programas cocinando pues no fueron capaces de hacer nuestro bollo turco. Yo lo veo como una oportunidad para que se difunda, como bien ha dicho Fernando, para que vengan turistas no solamente a ver el pueblo sino también a llevarse pues este bollo turco. Lo que siempre pretendemos pues que siga fluyendo la economía aquí en Jera de los Caballeros, que esto genere más puestos de trabajo y vamos a seguir publicitando pues tanto la ciudad como este bollo turco. Agradecer de nuevo a la ONCE el haber pensado en Jera de los Caballeros, el haber pensado en nuestro dulce típico, nuestro bollo turco y bueno ahora iremos todos aparte de aprobar el bollo turco por supuesto a buscar ese cupón de la ONCE que no puede pasar nadie sin tenerlo por lo menos aquí en Jera de los Caballeros.